Bueno, una vez finalizado la creación de la app, como siguiente paso, vamos a tener en un pequeño archivo los datos que necesitamos que se muestren en la firma. Yo he utilizado como identificador único el correo. En este caso, lo que va a hacer la aplicación es tomar el correo, compararlo contra el correo activo o contra el correo que está usando la firma y, bueno, obtener los datos que tengamos. Documento. Dicho esto, vamos al siguiente paso que es leer un poquito más el código. Entonces, en este caso, el ID del archivo va a ser este. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar acá. Listo. Una vez que ya tenga esto, lo que va a hacer esta línea es obtener este archivo. Luego en esta línea de acá voy a obtener todo lo que es la columna cero. Voy a ver cuál es la hoja de cálculo activa. Ok. Y bueno, luego voy a obtener todos los valores. Los voy a englobar en row. Voy a declarar variables vacías para los datos que necesitan. Y luego voy a recorrer esos. Esto lo que va a hacer es comparar el row 0, que en este caso es este de acá. Contra el correo. Contra el email activo. Recordemos que lo habíamos obtener acá. Entonces lo que va a decir es el correo que estoy enviando. El correo que estoy enviando. Contra el correo que está enviando. Aquí. 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 Al momento de enviar, esto lo que va a hacer es enviar. Ah, ok. Es Javier el que está enviando el correo. Lo compara contra todos estos datos. Obtiene los datos de Javier. Y los va mostrando. Una vez obtenida la información, lo que voy a hacer es armar el cuerpo HTML. Donde yo obtengo los datos de Javier. En este caso es Javier.html. Obtengo esos datos. Luego, y esto es lo más importante. Como paso la información. De esta variable. Al cuerpo HTML. Mediante el uso de esta variable. Más ejemplo. Play ID. Lo vamos a encontrar acá. De esta manera. Yo obligo a que aparezca. La variable. Y que muestre el valor HTML. Esto es lo más importante dentro del pequeño tutorial. Y dicho esto. Bueno. Tengo todos los valores. Luego hago un retorno. De lo que tenga en GetContent. Y luego reemplazo Signature. Que es un auxiliar que crea al inicio. Por HTML. Que es todo lo que he obtenido. Y con esto tendríamos ya finalizado el proyecto. En este caso yo voy a poner a ejecutar. Si todo está correctamente. Vamos a tener que agregar los permisos. Necesitarios. Para que la aplicación. Empiece a. Realizarse. En todos los cuadros. Necesitamente. Algo adicional. También. Es que. El signo azul. Se va a llamar mi firma. Ok. Aquí me está pidiendo los permisos. Aquí voy a ponerle. Cuando estoy creando la aplicación. Y ya me lo está diciendo. Que voy a crear y editar hojas de cálculo. Que voy a crear y editar ajustes de correo. Y voy a enviar correos con el nombre de él. Igual que en este caso. No voy a enviar. Correos. Sin embargo. Eh. Lo que sí voy a hacer. Es. Eh. Opcionar. El correo actual. Aquí tengo una referencia. El celular no está definido. En este caso. Yo ya me había dado cuenta. En esta parte de aquí. No había definido el celular. Entonces. Esto ya es un error de programación. Pasar igual a vacío. Y así mismo. Con lo que nos falta. Esta parte sería. Eh. Va a dar. Vacío. Vale. Eh. Tengo puesto. También. Va a dar. Puesto. Es igual a vacío. Tengo coma. Y tengo países ya. En este caso. Obviamente. Dependiendo del número. De datos. Que tengan en el correo. Lo van a poder. Seguirte corriendo. Esto ya depende de la cantidad. Listo. Control F. Ahí debería tener ya todos. Vamos a volver a ejecutar. Y como vemos. Ahora ya se creó. El archivo. ¿No? En este caso. Yo lo que puedo hacer. Es copiar esto acá. Eh. Antes de ir al correo. Directamente. ¿No? Vamos a probar. Console G. Run. Y aquí. Veo que. Realmente. No ha cambiado mucho. Está. Exactamente igual. Es muy importante. Y. Una vez. Iniciado. Voy a. Voy a implementar. Esto acá. Voy a poner. Implementar. Nueva implementación. Aquí. Voy a poner. La. El tipo de implementación. Va a ser. Aplicación web. Aquí. Le voy a poner. Firma. Le damos. Firma. Nueva. Comer. Y. Cualquier usuario. Implementar. Listo. Hecho. Y. Adicional a eso. También voy a poner. Una. Implementación. De tipo. Ejecutable. Implementar. Y. Adicional a eso. Implementar. Listo. Así. Ejecuto. Nuevamente. Veo. Que. Teoría. Ahora. Si. Yo. Recargo. El correo. Debería. Poder. Elegir. Ok. Ya. La. Vemos. Elegida. En. Este. Caso. Aunque. No. Veo. Que. Estaba. Teniendo. Valores. Del. Express. Que. Lo. 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 Ok. Eh. Bueno. Recordemos. Que. Estaba. Pequeño. Error. Estaba. Un. Pequeño. Error. En. que si bien es cierto se armaban pero no se mejoraban y esto se debe a que en el correo el correo perdón en el archivo de acá en realidad el correo no era exactamente igual al que estaba activo porque el que está activo yo ahora mismo lo guardo y vuelvo a ejecutar ahora si vemos que se viene la información y en teoría yo recargo acá debería tener ya la y listo ahora si tenemos todo el tutorial completo de cómo hacerlo entonces la próxima ocasión si yo necesite o necesitase de agregar un colaborador para obtener la firma simplemente lo que tendría que hacer es agregar aquí los datos y listas recuerden que depende mucho de la de la plantilla que tengamos para poder entrar a tenerla la firma no siempre se la puede usar también se la puede desactivar si no la necesito o la necesito activar estas dos rayitas en realidad no le pertenecen a mi formulario mi hsml perdón yo me voy a gestión de firma y en gestión de firma le pongo aquí quiero insertar la firma antes del texto citado y quitar la línea guión 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 le pongo guardar cambios le pongo redactar la m lo que es tan raro con esta con esta configuración debería estar y bueno y eso sería todo con el tema del tutorial muchas gracias por dar su atención y recuerden suscribirse